Sala Nunezky Domínguez González, miembro de la Unión Patriótica de Cuba. En la mañana de hoy 27 del mes 1 del 2013, en Palma Soriano, amanece con esos pecales las puertas y ventanas del matrimonio Nunezky Domínguez González y la dama de Blanco, Pairibe Galicier. El petrago por la policía política y responsabilizo al Partido Comunista de Cuba, en este momento nos han puesto un grupo de niños dirigidos por un promotor cultural que se muestra en desconocimiento de lo que hace. Y motivo de su presencia a lo que se refiere es la celebración del 160 aniversario del natalicio de José Martín. Responsabilizo a la policía política de lo que suceda en este día y por los hechos ocurridos mencionados. Llamo la atención por la seguridad de los menores que juegan inocentemente en las afueras de mi vivienda. Yo soy Yamile Hernández Morales, pertenezco al Movimiento Cívico Nacional Calixto García, afiliada a Lumpaco. Me sucedió... Bueno, déjenme explicar. Hace 20 días mi niña estuvo malísima, de mucha tos, mucha tos, un síndrome que locó y de... no sé explicar muy bien el nombre. Y me le mandaron tratamiento a la niña por fiebre, vómito y mucha tos. Ya estaba en tratamiento, pero ya estaba mejor. Ayer, de 8 a 8 y media, la llevamos, mi esposo y yo, al policlínico de Velasco. Cuando llegamos al policlínico, en la consulta no había nadie. Habían salido los doctores. Me dirijo hacia la enfermería a preguntar dónde estaba el médico de guardia. Me dicen que el médico de guardia había salido. Cuando me dice la enfermera, mire, ahí está Lourdes, que también está de guardia. Cuando me dirijo a ella, me dice Lourdes. Le digo a ella, señorita, usted no me dejó terminar. No me dejó terminar, usted me puede atender la niña. No me dejó terminar. Y me dijo, yo estoy hasta aquí de harta. Harta supuso que había acabado de comer y estaba rellena. Y me dijo, y no te puedo atender ni a ti ni a la niña, porque ustedes son opositores. Y van a tener que esperar. Porque ya yo estoy hasta aquí de harta. Se va ella caminando con un carácter feo hacia la enfermería, conversa con la enfermera, y cuando se dirige a la consulta, yo voy detrás pensando que ya ella me va a atender. En la consulta ya había llegado la otra doctora, que se llamó Magali, una doctora muy agradable. Creo que es de Blanquistal. La señora que estaban atendiendo con Magali se paró para que me atendieran a mí con la niña. Yo le dije, no, señora, usted es una persona mayor. Yo me atiendo con la doctora, que ya llegó. Y cuando me voy a sentar a la silla de la doctora, donde atienden a los pacientes, con la niña me senté y me dice, párese de ahí, que yo a usted no la voy a atender. Y me votó de la consulta, me sacó de la consulta, porque yo primero voy a atender a esa señora que está ahí, para después atenderle a usted. No le contesté nada, nadie discutió nada. La otra doctora terminó con la señora, me atendió la niña, me le mandó tratamiento, Loratadina me le mandó para la tos y duralgina. Y, bueno, me mandó medio apuradita. Parece que ella te impresionó, te asustó. Y me mandó entonces con la pediatra, que quedaba a la casa de la pediatra como a un kilómetro del policlínico. Fuimos a pie, mi esposo y yo, a esa hora, ya un poquito más tarde, serían como las nueve. Y la pediatra en su casa nos hizo pasar, nos atendió maravillosamente, y ahí teníamos su casa para la hora que quisiéramos. Nos atendía la niña en su propia casa. Que no teníamos necesidad de ir al policlínico, que podíamos ir a su casa a atender a mi niña. Yo tengo mucho miedo, cada vez que mi niña se me enferma siempre es un problema. Cuando mi esposo tenía el niño, también pasó por lo mismo. Y ahora estamos pasando por lo mismo de la niña. Ya yo perdí un embarazo y tengo mucho miedo de que a mi niña le suceda algo, por culpa de los Castro comunistas. Siempre es algo en contra de nosotros, por tener un pensamiento político diferente al pensamiento que tienen ellos.